Y me dejó la sensación de un carrerón que iba, entendía yo, iba a ser parejo y no lo fue, porque Atarí Bucurano ganó por lo que quiso su jockey. Un trámite que entendíamos que iba a ser así, con algún otro adelante, porque salieron varios a buscar la carrera, entre ellos Keep Down, ustedes lo están viendo, es el número 4, el que va de gorrita blanca, y creí que había muchos más que iban a mover la carrera. Igual los parciales fueron un poco de vértigo, ¿no? Y yo pensé que Keep Down se iba a quedar sin nadie. Y ahí en el codo del ferrocarril, en algún momento lo van a tomar, que viene de verde y último, es Atarí Bucurano. Y ahí es cuando uno pensó que él le venía empujando la carrera, porque viene Keep Down adelante, Bobiqui Barbado, Leopardo Real, Cápita, Mitterrand, que se mandó un carrerón, Carmich, Miltito BNP, todos esos uno los tenía adelante. 48-29 ya era un parcial bastante de vértigo. ¿En qué momento tomó la delantera? La carrera dura 2.400 metros. ¿A qué altura fue que pasó adelante Atlético El Culano? Ah, no, faltando 250 metros, vos ahí lo tenés en la doble pantalla, y el caballo no está en la doble pantalla. Claro, es verdad. No, no, no lo ves, es que hoy se salen pijar porque viene en el fondo de rojo con gorra blanca. Ahí aparece Atlético El Culano, ahí queda séptimo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, octavo, bien afuera. Va a entrar ahora en la pantalla de abajo. Y la verdad, 1.11.95, para aquel que no entiende lo que son los parciales, es capaz qué tipo de carrera en 1.200 metros. Entonces uno entendía que Kirtown se iba a quedar. Y ahí cuando entra en la recta final, que ya viene Atlético El Culano, guiado por Moura da Silva, que el caballo lo llevó al triunfo de manera espectacular, porque él lo que hizo fue lo que el caballo necesitaba. Largarlo de una manera tranquila, venir ubicado en el pelotón, y ahí va Bobby Kiu, que se queda a Olimpicarlo buscando lugar por afuera, y Atlético El Culano, que sin que el tipo lo toque, se va. ¡Qué increíble! Claro, muy libre, muy tranquilo. Yo pensé que la carrera se iba a apretar. Y ahí, la verdad, gana Atlético El Culano, segundo o Olimpicarlo, el tercero Kirtown, que no muere en el intento de hacer la punta, y le da el uno, dos, tres, al cuidador Antonio Sintra. Cuarto, Mitterrand, que entró por la novenida del argentino Muedmex, y quinto, entró el Jurato. La verdad que hubo un buen triunfo artístico El Culano. Si habrá sido sobrado, Pucci, que ahora que vemos bien la imagen con la repetición, el jockey da Silva se para 15 metros antes de la llegada, más o menos. Claro, ya la habilidad que tienen ellos con el caballo es capaz que la habilidad que tiene uno para hacer una nota o para dirigirse al público frente a un micrófono. O para comer una milanesa, en mi caso, ponerle, ¿no? Claro, evidente. O sea, y date cuenta que el que recibe las copas es quien representa a Antonio Sintra, que en este momento está en Dubái, y va a correr el jueves con el ganador de Ramírez Pasado, ajuste fiscal, contra Ancaferro, que Moura da Silva, el jockey, supo ganar el Nacional de las Piedras, con Almoradi, el que es el mismo dueño que Olympia Harvard, y Upper Class, que hicieron una sociedad para llevar al caballo al exterior. Entonces, el capataz, el señor Betés, oscura, porque si no me llaman y me llaman de la FA y me sorprende por uno, diga, es el capataz de pista, que él dejó acá a Sintra para que dominara todo. Tiene capataz de pista y capatazes de boxes. Y después tiene a cuatro o cinco jockeys variadores y a Nico Turriero manejando toda la parte veterinaria. Y bueno, este caballo venía en alza, venía bien, y bueno, ganó de buena manera. Tuvimos la suerte de hablar con Moura antes de la carrera en el polideportivo. Le hicimos una nota. Y bueno, cuando llegó ahí a la redonda, yo creo que me llegaste a oír, Mariano, pero las cosas que me dijeron los fotógrafos no se pueden reproducir. Ah, mirá. Y claro, porque ellos estaban esperando el momento para sacar la foto. Y muchas fotos a diario, a portales, hay fotos que se venden, y apareció un micrófono ahí, y aparecía alguien que no tenía que aparecer, que era yo. Pero logramos la nota para Telemundo. Y bueno, hablamos con el capataz antes de que fuera a buscar el caballo, un tipo que estaba muy emocionado, un muy buen profesional, muy buena gente, y que los domingos de mañana, cuando los caballos entran a caminar en la cancha, uno a trabajar todo, nos hemos juntado entre seis o siete cuidadores, algún cronometrista, algún propietario, y él lleva, junta plata, y ahí lleva el domingo que viene a tocar la torta de naranja. Y son las pequeñas cosas que te unen en el turf, porque te cuenta que el tipo es capataz de pista, y es el encargado de todos los caballos de Sintra. Pero hay una buena química entre muchos cuidadores ahí. Bueno, ahí está Facundo de Santa Esteban, que fue el que entró quinto, y que fue el mejor cuidador uruguayo en el Ramírez, porque el que entró cuarto también es cuidado por Sergio Dorneles, brasilero. Puchi, vos recién mencionabas a Sintra, y en realidad no solo metió el ganador atlético del Culano, sino que es el entrenador también de los que salieron segundo y tercero, ¿no? Sí, 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 me metió en uno, dos, tres, es histórico lo que es un tipo. Ya lo había hecho en algún clásico, pero lograrlo en el Ramírez es algo... Yo creo que es inédito, no tengo... no soy historiador, tendría que preguntarle a un historiador si esto existía. Uno, dos, tres, en un Ramírez es demasiado. Yo, cuando yo me di la triple fórmula, o sea, favorita, enemigo y sorpresa, había Olympia y Harvard, Bobby Cube, atlético del Culano. Pero mismo había sacado atlético del Culano porque era demasiado dar los dos caballos de Sintra como primer y segundo. Y Germán Boyce, que traje lo mío, dio a cápita de sorpresa. Y él puso uno de los tres de Sintra. Y la verdad, la gente no termina de entender cuando vos tenés que opinar antes de la carrera. Y bueno, vos lo conoces al negro Beltrán, Mariano, del diario, y creo que Facu también lo conoce, no sé si leo. Hace dos años me dijo, vos me tenés que decir quién gana. No, yo no te voy a decir quién gana, le digo. Yo te voy a relatar la carrera hasta los últimos 300 metros. Y la verdad, ayer la leíamos en la redacción y sacando a tético del Culano que yo pensé que iba a empujar la carrera, más o menos pegamos un poquito de lo que fue todo el acontecer de la carrera. Sobre todo en los primeros 1.200, 1.600 metros, que es en el momento que se empieza a definir la carrera. O sea, y si venían abajo de 1.12 en los primeros 1.200, que 1.12 es un minuto, 12 segundos, que es demasiado rápido, iba a ganar alguno que viniese atrás y se dio lo que se vaticinaba. El puntero no iba a poder bancar los parciales violentos. Puchi, fue un placer hablar con vos en este día después del Gran Premio Ramírez 2021. Atlético del Culano, entonces caballo uruguayo, es el ganador con un shockey brasileño, con José de Da Silva. Un abrazo, que pases bien. Un abrazo, Mario 3. Chau, Pedro. Gracias. Y bueno...